Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Leonardo Matías y Basilia Sayago de parte de sus hijos Y para los dos pequeños del sabor Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Este otro